Ya lo sé He perdido mil veces la fe que había en mí Sé muy bien que se estrecha el camino Y de nada vale querer volar perezo del destino La libertad no puedes hallar Un paso adelante, no volver la vista atrás Esos minutos que te acabas de encontrar Son quizás parte de la búsqueda mañana Lo resolverás Ese futuro que tan negro viste ayer Es como un sueño se empieza a desvanecer Ya verás como mañana el sol de nuevo brillará Ya lo sé La gente desde fuera no puede comprender Yo también Me pierdo en los problemas sin poder entender Sé muy bien que las borrascas pasan Y un sol ligero vuelve a nacer tras un aguacero Un raso cielo se vuelve a ver Un paso adelante, no volver la vista atrás Esos minutos que te acabas de encontrar Son quizás parte de la búsqueda mañana Lo resolverás Lo resolverás El sol de nuevo brillará El sol de nuevo brillará El sol de nuevo brillará Un saludo